Yo soy consciente que hubo un año y chirola de cuarentena, a lo cual mucha gente ahora quizá que por primera vez está saliendo a boliches de los que están acá en el stream, o que están volviendo a salir después de mucho tiempo, o que salieron en un momento, pero fue como muy cortito el periodo y ya se metieron en cuarentena. ¿Y qué es lo que pasa con todo esto? Me imagino, tengo el presentimiento, porque bueno, también lo veo a los changos que se están cayendo a pedazos, que debe haber mucha gente que no debe tener idea o no debe saber cómo hacer para ahí encararse una guacha en el boliche. Yo sé que muchos de los vagos que están en el chat deben estar en bola, porque claro, o sea, hace un año y medio de que nadie salió y ahora las reglas de juego son otras, ¿entendés? Ahora se les pregunta qué vacuna tiene. Me servirían unos consejos tuyos. Uy, pero no las ponen más. Yo creo que siempre lo peor de todo va a ser quedar como un pajín. Eso tiene que ser lo primero. Todo lo que te pueda hacer quedar como un pajero, no lo hagas. Ya si no haces eso, creo que tenés un punto muy a favor. ¿Cómo no ser pajero? Claro, esa es la pregunta. Yo creo que depende mucho la edad. O sea, a mí me pasó, al menos personalmente, de que tenía 15. Hasta los 17 yo iba al boliche y, a ver, todas las minas estaban con vagos más grandes. O sea, imposible que te dé un bolo de la guacha, digamos. Corte, los 15, 17, yo ya directamente la mentalidad era, hoy salgo a escabiar con los vagos y a bailar. ¿Qué es lo que pasa? Si vos salís con la mentalidad de, hoy salgo a ponerla, vas a volver todos los fines de semana frustradísimo a tu casa, amigo. Porque no la vas a poner ni a palos. Si salís con la mentalidad de ponerla, no la vas a poner. ¿Por qué no me ha dicho antes? Yo la estoy haciendo a la inversa. ¿Qué no hacer en el boliche? Ah, bien, bien. ¿Entendés? Bien. No estamos diciendo consejos chamuyá, sino, ¿qué no hacer? No quedar como pajero. No quedar como pajero. Eso será la primera regla. Y, para mí, una regla muy importante que yo la abuso siempre es no regalarse a la guacha. Oh, es que ahí me mataste. Te hacés lindo ahí una dorita, ya son las 4 y media, ya te arrepido y ya la cruzás. Y que te amo. Que soy el amor de mi vida. Que voy a ir conmigo. Que te voy a casar. Que hago de agua. Que haga una estriba. Todo, ¿entendés? Yo creo que hay manera de regalarse igual. Que sí son piolas. Y supongo que te agarrás y le tirás la de... Eh, yo sé que Vigapo está de acuerdo con esta. Eh, la verdad es decir... Eh, amiga, la verdad estás muy hermoso hoy. Te da la vuelta. Te fuiste. Y te vas y no la hablas más. Y la mina queda así. No la hablas más. De buena. Si te acercas, te vas corriendo. Depende mucho, o sea, más allá de lo que digas, cómo lo decís. O sea, el flat para mí tenés que ir full gata chocada. Así, ¿entendés? Corte, bendigando un poco de amor. Corte, claro, como... Dame bola. Pero no, ahí le han regalado. No, yo no sé. Suponete. Ejemplo. La vueltita, chupala. Le vas y le tirás la vueltita a la guacha. Mirá, agradecí si la guacha... No sé. Eh, yo he hecho ese fin de semana, boludo. No. Pero me sale bien, ¿no? Y es que te puede salir bien. Pero igual es porque ya había confianza. Más vale, digamos. Ah, bueno. El venir, que así... Es que igual, la vuelta es cuando ya no sabés qué hacer con la guacha. Porque yo ahí te me conversé yo, entonces le decís... Ya, la vueltita es de... Como para que cambie el panorama ahí, tax. Yo aprendí es que los... Que te dan vuelta... Menos diez. Nos vemos. Menos diez. Porque después se va a caer a la noche. Porque vos vas ahí, traje, qué sé yo... Un par de miraditas, ahí, analizando la jugada. Y bueno, vos ya sabés, analizás tu objetivo, va, flas, ya. El que analizás tu objetivo, está así, fijo, ¿me entendés? Llega una risita, ahí... Entonces, contacto visual prolongado sería una de las herramientas más grandes de Big Apple. Yo banco el contacto visual, a mí me parece un muy buen primer acercamiento. Igual el contacto visual tiene que ser medio sexy, ahora. Los vagos, imagínate, a las cuatro y media de la mañana, los ojos tienen perdidos. Son medio viscos los vagos, ¿entendés? Para mí el sí o el no de la guacha está en el contacto visual, amigo. Para mí es eso. O sea, ¿cómo sabés si una guacha está ready? Sí. Es, si vos la mirás y te mirás y te vuelvas a mirar, ahí ya sabés que tenés, podés. Claro. No vayas, no significa que después te la vayas a estar con ella, digamos. Claro. Pero tenés la población o no. Pero es un indicio. Se abrió una puerta. Es un indicio. Es un indicio. Otra cosa, cosa que no hacer. Para mí la active ira es tarde. O sea, en sentido, yo creo que si vos llegas a boliche, tipo 2. Viste que nosotros llegamos tipo 2. No es que te ponés a chamuilla guacha ya. Primero venís, te tomás. Total, en ese lapso ahí es que están las miradas, que esto, que un vasito de escabio. No hay tema de conversación, vos seguís tomando, ella no. Entonces, ¿qué? ¿Quieres tomar? Vení y tomás conmigo. Ya está. Ahora los chavos le dicen un vasito. Porque yo creo que nunca, nunca te vas, o sea. Escuchá, igual. O sea, yo creo que si vos lo ofrecés de tomar un combo, y no creo que no te acepten, ¿me entendés? A ver, es que es una muy buena jugada, pero vos tenés que considerar que le estamos dando consejo a los vagos. Y yo creo, bueno, yo antes jamás le invitaba un vaso a una guacha. Bueno, no tenía plata para invitarle escabio a la guacha. O sea, hay algunos que pueden hacer eso y hay otros que no. Ese es el tema. Pero bueno, un vasito yo creo que puede ser agarroñado. Pero ponele, capaz que vos recién arrancás y ya estás con un vasito que recién lo tenés. Y justito, bueno, se da que viene una y está con vos. Entonces, agarrás el vaso y le convidás, ¿me entendés? Y todos juntos mientras hablan. Y vos dar pa' obvio, si la guacha está ready para escabiar y vos le ofrecés escabio y... Pero hay un par de guachas que son mi hija de puta, y vos tenés un par de vasitos y vienen y te dicen, ay, ¿cómo estás? Ay, que te quiero tanto. Sí, sí. Y te agarran el escabio peor que ahí, el chaval. Sí, sí, esas son las hijas de... Sí, no se regalen, no sean pelotudos, ¿no? La idea sería que la invites un vaso. O sea, literalmente que la cruz... O sea, te con la guacha y cortes la invites y te armen el vaso y se lo des. No que le convides el que vos tenés. Porque ahí es cuando te lo llevan al pingo y te lo sacan, mi amor. Claro. La foto, la foto, la foto con la guacha etiquetado. ¿A subirla? No va. ¿A la historia? No, no va, ahora. No va. ¿O sí? No va, no, no va. Porque si estás pegando a la robada, corta el negro, la valen, imagínate. Si va. Sí, sí, depende del caso. Si pinta, tiene que ser porque ella dijo que pinta. Si no, puede ser raro, ¿entendés? Quizá que vos le decías, sacame una foto y quizá que la guacha, no sé, se malveja, se persigue y se va al pingo, amigo, porque no quiere que la vea nadie, ¿entendés? Entonces, tengan cuidado con esa, no tiren la de la foto, también sin foto. Si te vas a hacer una foto, sacate la foto del vaso así, Rey Fantasma, ¿entendés? Y por el lugar donde está, el pingo. Pero quiero dar un consejo a los vagos. Ustedes tienen que entender que ustedes son ustedes. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿Me entiendes? Ustedes en la fiesta son los vagos más faceros del mundo, ¿me entiendes? Y ustedes tienen que ir con el propósito de que, ¿saben que ustedes están...? Eh... Que... Que... El propósito de pasarla bien. No, ustedes son los más faceros de la fiesta, ¿me entiendes? Y que la guasa, bueno, no le da cabida al pingo. Seguramente va a encontrar una que le da cabida, ¿me entiendes? Y son ustedes. Y las que sean las fantamistas, las hijas de puta, al pingo, ¿me entiendes? Así que, nada, eso. Y que cuando se la encuentren, y alguno salga con Big Apple, y somos nosotros, listo. Corta. Corta. Lo importante es, cambiar el chip de, no es salir para coger, es salir para pasarla bien, colgado. Corta. Si ustedes cambian el chip ese, ya cambia todo. Sí, amigo, es verdad eso. Si no van a vivir frustrados, ¿por qué no la van a poner? No, aparte, claro, es verdad, tenés razón. Es así, ahora, si cambian ese chip, ya está. Yo hace mucho tiempo no sé por eso, ahora. Son ustedes, amigo, la indiferencia mata. O sea, ustedes son indiferentes, corte... Ni cabida con ninguna, ya está. Y, pues, ya sé que no le habla a ninguna. El choto, no le da cabida a ninguna. Pero bueno. Eh... ¿Qué? ¿Qué?